Luego que Noticias Cuatro Visión presentara un reportaje sobre un botadero de basura a cielo abierto que está ubicado en la intersección del Boulevard Venezuela y la avenida 29 de agosto de esta capital, la Alcaldía de San Salvador puso manos a la obra para limpiar el lugar. Nuestras cámaras captaron las imágenes de esta enorme cantidad de basura que ha afectado durante muchos días a los habitantes que viven alrededor de esta zona de San Salvador. Posteriormente a nuestra nota, empleados de la Alcaldía Municipal de San Salvador se hicieron presentes al lugar para recoger parte de la suciedad. Sin embargo, el esfuerzo no ha sido suficiente y las quejas por parte de los habitantes que transitan por la intersección entre el Boulevard Coronel José Antonio Castellanos y avenida 29 de agosto se siguen manifestando. Claro, nos afecta todo. La pasada, más con esta lluvia peligrosa, nos rebalemos si tenemos una quebradura. Porque eso es derrapar bien eso y acomodar bien así la calle para que puedan pasar los vehículos y también uno a la vez. Y es que las consecuencias por la falta de higiene se sufren en carne propia. Y anda carro, tiene que meter la bolsa adentro del carro y la basura adentro del carro. No tiene que tirar la basura aquí porque eso, los tragantes se tapan, hay anunaciones, andamos llorando, en fin, etcétera, etcétera. Da asco aquí ahorita, da asco mamá, da asco aquí. El llamado es a las autoridades correspondientes a atender las peticiones de la población. Con imágenes de Daniel Acevedo, Abigail Castro, Noticias Cuatro Visión.